Bueno, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a continuar aquí en nuestro programa y venimos para hablar con Germán, que hace de todo, Germán es un emprendedor, hace mantenimientos y realmente me mandó unas fotos y me dice, estoy haciendo estos pinos de madera y está bueno porque se viene la Navidad, se viene este momento tan lindo para compartir y el armado del pinito, el decorado. Germán, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por venir. No, de nada. Bueno, haces de todo Germán, tenés una voluntad enorme. De todo, hasta cuando te pinté los calabones, mantenimiento. ¿Y hoy trabajás de mantenimiento? Sí, sí, en una residencia geriátrica. Residencia geriátrica, sí. Bueno, ahí haces todo. Ahí hago de todo. Está perfecto. ¿Y cómo te surgió esto de fabricar pinos de Navidad? Y eso hace del año pasado que lo vengo haciendo. Así que el año pasó empecé y sigo ahora también. ¿Y qué haces? ¿Reciclás? ¿Vas guardando para esta época del año y armás los pinos? ¿Cómo es el proceso? Esa madera que por ahí se reciclan o por ahí que faltan y se compran. Y bueno, van entre los medianos, perdón, entre los chicos, medianos y grandes. Ajá, bien, perfecto. Ahí está. Que tienen distintos precios, distintas alturas. Distinto alturas, tabla más de cuatro, digamos, sale cuatro mil pesos. El de cinco, cinco mil pesos. Y el de seis tablas, sale seis mil pesos, que sería el más grande. El más grande, ya es el más grande. Ese es el más chico. Bien, el de recién y ahí está el de seis, ese es el más grande. Es el más grande. Sí. ¿Y qué? ¿Lo pintás? A ver, ¿te lo pido blanco o te lo pido verde? De cualquier color que vos me lo pidas, yo te lo pinto. Ah, perfecto. Y si no, van rústico, barnizado o natural. O natural. Bien. A ver, contame esa estrella que tiene la punta. ¿Todos tienen la estrella? Todos tienen la estrella. O salvo que vos me quieras pedir un modelo con alguna punta o algo. Eso lo podés hacer. Eso lo podés hacer. A ver, ¿es a pedido? Es a pedido. A demanda del que lo requiera, ¿no? A ver, el diseño. Bueno, digamos, la gente lo puede pedir como ellos quieran. Bien. ¿Y qué tenés? ¿Todas las herramientas? ¿Tenés una sierra eléctrica, manual? Tengo todas las herramientas. Lo que hasta taladro, moladora, caladora, lo que vos querés. ¿Y dónde lo haces? ¿En tu casa? En mi casa. En tu casa. En mi casa, cuando tengo un tiempo libre, eso voy haciendo. Bueno, ¿y cómo te fue el año pasado con esto? Muy bien. ¿Sí? No, el año pasado sí saqué, qué sé yo, entre 10 y 15 pinitos. Pero... Mirá, muchos. No, sí, sí, sí. Germán, ¿y qué se pueden poner? ¿Son para adentro? ¿Son para el jardín? Viste que algunos decoren el frente, la galería, ponen un pino de estos. Sí, lo que pasa es que para el jardín son de madera. Claro. Más de todo sería para adentro. Para adentro. O que esté bajo techo. O bajo techo. Que esté bajo techo. Para que la gente lo adorne. ¿Lo pueden adornar con las borlas? ¿Le pueden adornar con alguna tirita de color? ¿Alguno le pondrán luces, Germán? Sí, he visto que le ponen luces. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Viste que vienen las leds ahora para ponerle? Las leds, sí. He visto ahí cuando le vendí el Alemanchini. Sí. Que le puso luces, le puso esa cosita, viste, que brillan. Sí, lo han decorado. Lo han decorado muy bien. Y con las bolitas también se puede. Se puede también. Sí, se puede. Bien, en el mismo hogar ahí de la Cari también lo adornamos así. Algunos, ah, bien, de Cari. Algunos, es más, le ponen algunas letras, algunas palabras, algunas inscripciones, viste. Claro, pero eso, digamos, va pedido de la gente. Claro, va pedido de la gente. Va pedido de la gente. Ahora los hice y hay mucha gente que me lo encargo así nomás, digamos. Viste que a algunos le piden paz, amor, felicidad. Propiedad, y no me acuerdo las otras palabras. Pero piden ese tipo de palabras. Piden todo ese tipo de palabras. Bien. Salgo que la gente quiera, yo agarro y se las escribo. Bueno, ¿cuánto tiempo te lleva hacer un pino? Digo, para que vayan llamando a Germán, se vayan comunicando y que hagan la reserva, hagan la solicitud. ¿Cuánto te lleva? Y más o menos media hora, 40 minutos. Bien. Para hacerlo. ¿Rápido? No, sí, sí, sí. Ah, ¿qué se hace rápido? No, se hace rápido. Claro, sos canchero ya con eso. Sí, ya me puse. En eso sí me doy maña. ¿Estás práctico? Estoy práctico. Claro, bueno, tener la sierra, taladro, todo eso. Claro. Entonces, ¿te permite la agilidad? Mirá vos. No, sí, eso lo aprendí muy bien. Sí. Bueno, ¿y cómo viene el laburo al final del año ahora con todo el resto del mantenimiento? ¿Bien o afloja un poco? ¿Se pone dura la cuestión? Sí, a ver, fin de año, sí, tengo que pintar todo el hogar. Ah, tenés laburo, tenés mucho. Sí, tengo laburo. Tengo laburo. Sí. Hay que dejarlo en condiciones, pero fin de año por una fiesta. Ah, mirá. Sí. Ahí en la residencia. Ahí en la residencia. Bien. Rincón Alegre. Rincón Alegre. Bueno. Es grande eso. Sí, es grande, pero de a poquito se va haciendo. Bueno. Germán fabrica pinos para esta Navidad, estos arbolitos de Navidad, tan simpáticos, necesarios para esta época. Todos queremos tener uno en casa. Para esta Navidad, Germán te hace el pinito. Ahí está el número. 35 34 24 52 74. ¿Te pueden mandar mensaje? Me pueden mandar mensaje, me pueden llamar. ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp, sí. Bien, está full ahí. ¿Le manda fotito? Le mando que me mande mensaje, yo le paso la foto y bueno. Sí. Y ahí vamos viendo. Bueno, ahí está, mira, ahí está. Son teléfonos. Bueno, ¿qué pasó con el amigo Gatica? ¿Dónde anda? Gatica está en la casa. Tenga, ¿le toca cocinar a él? Hoy día sí. ¿Y qué habrá preparado? No sé todavía, porque no llegue a la casa. Ah, entrinosor. ¿Cocina rico Gatica o no? Sí, sí. Se da mañana. ¿Sí? Para eso sí. Bueno, ¿se llevan bien en la convivencia? La convivencia muy bien. Por ahí tenemos nuestro roce, pero muy bien. Bueno. ¿Anda con los perros? Sigue con los perros, sigue de Leo Subijama. Sí. Está trabajando ahí. Claro, ahí en el mercado. En el mercado. En la compra-venta del mercado acá. Claro, ahí también le hace mantenimiento. Sí, es guapo Gatica también. No, 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 sí. ¿Ah? No, no te puedo. Si no hay que... ¿Hay que achar de seguro? No, no. Si no hay que ponerle la línea. Hay que ponerle la línea. Y por ahí, viste. Anda, anda, anda. Claro, hay que darle cuerda. Hasta ahora está andando. ¿Hasta ahora está andando? Por ahí hay que encarrilarlo. No, sí, sí, sí. Es como todo. Como todos. Yo por ahí también tengo... Me baja la autoestima y por ahí, bueno. Y no... No findo, digamos. Claro. Pero... ¿Te desganas? Hay que tener ganas para salir. No, digo, pero si te van las ganas, por ahí te bajonea y no querés trabajar. Pero hay que tener ganas porque si no hay día, está dura la situación. Sí. ¿Y quién te levanta? ¿Quién te ayuda a mejorar el ánimo? No, yo me pongo... Solo. A veces solo. Solo decir, no puedo estar así. Que hay que levantarse y... Mirá vos. Mirá vos. Y me propongo a hacer lo mejor por ahí. Bueno, por ahí, como te dije, se baja la autoestima y... Sí. Y estás mal. Pero hay que hacer lo mejor que uno puede. ¿Tuviste mucha gente que te ha ayudado a lo largo de tu vida? Profesionales, médicos, enfermeros. Sí, sí, sí. Tuve mucha ayuda, digamos, para salir. Lo tengo el Víctor, la tengo la vecina, la Claudia Gómez. Ajá. Tengo muchos ahora, gracias, le agradezco a Dios, cuando yo llegué acá, tengo muchos amigos acá en Oliva, de buena, ¿cómo es que se dice? Buenas referencias, digamos. Sí, sí. Y que me ayudan siempre. ¿Y de dónde viniste, Germán, vos? ¿De dónde viniste? De Colas. De Colas. Acá, cerquita. Recién hablábamos con una persona que hacía referencia a Colas. Sí, escuché, escuché, escuché. A Delis. Bien. Bueno, muchas gracias por venir. No, no, gracias a vos por invitarme. Bueno, y que sea un éxito este emprendimiento. Sí. Que se venda, que vendas mucho. Gracias. Que vendas mucho. Gracias, Mati. Bueno, ahí está el número, ¿eh? 35, 34, 24, 52, 74. Fábrica de pinos para esta Navidad. Germán está a cargo. Pedile el diseño que quieras. Él te lo prepara para que ese pino esté ahí en esa reunión familiar de este final de año, que siempre se pasa lindo con la familia. Bueno, nada mejor que decorar con un pinito realizado por las propias manos de Germán y sus herramientas. Gracias. Muy amable. Gracias, mamá. Y felices fiestas si no nos vemos. Gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias.